En esta noche de frío De duro cienzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las crechas de la rata En esta noche de frío De duro cienzo invernal Llegan hasta el cuarto mío Las crechas de la rata Arráncame la vida Con el último beso de amor Arrancala Toma mi corazón Arráncame la vida Y si acaso me pierdo Ha de ser de no verte Porque al fin tus ojos Me los llevo yo La canción que aprendí Te la vengo a cantar La llevaba en el alma La llevaba escondida Y te la voy a dar Arráncame la vida Con el último beso de amor Ay, ay, ay Arráncala Toma mi corazón Arráncame la vida Arráncame la vida Y si acaso me quieres hablar Ha de ser de no verte Porque al fin tus ojos Me los llevo yo Arráncame la vida Al fin tus ojos Me lo llevo yo Gracias por ver el video.